¿Cuál es la realidad de tener una banda? ¿Qué es lo incómodo? ¿Qué es lo difícil? Siento que ahorita quizá lo incómodo puede ser verte... Pascual. Eso es lo que te iba a decir, te van a quemar amigo. Después de una película estoy acostumbrado. No, yo creo que lo incómodo es esta parte de las redes quizá, porque uno no se mete mucho a la música con el objetivo de, ya sabes, de hacer contenido, de estar haciendo este tipo de cuestiones, que son muy necesarias ahora para figurar. Si no estás presente en lo digital, tu música se pierde entre las 200 mil que se suben a la semana, entonces quizá esa parte es la que más nos cuesta, como una banda que viene de la vieja escuela, pues el entrecruce a decir hay que subir un reel por semana o no sé cuándo, o tres por semana, se puede volver pesada, porque uno está acostumbrado justo a los medios más de que te entrevistan y eso, entonces el reto de hacer un contenido, dices, ¿qué digo, cabrón? Sí, no veo a Pascual bailando un TikTok, claro. Eso es muy cierto, lo que dice Chente. De pronto, nuestro equipo nos jala las orejas de que oigan contenido, pero hay unos más que ponen más resistencia que otros dentro de la banda, y entonces como definitivamente yo, o sea, por más que me siente y me ponga a crear algún TikTok o lo que sea, una, pues tengo muchas cosas que hacer. Claro. Como para metérselo a eso, y dos, no puedo salir bailando y hacerme el chistosito, ni Chente y nadie, ¿no? Entonces es como encontrar, creo que el reto está en encontrar el discurso que mejor nos venga, ¿no? Pero aún así no somos de los que todo el tiempo estamos así, ¿no? O sea, de pronto, a mí, y algo que me ha pasado desde la pandemia, cada vez trato de disfrutar más el presente. Y eso implica mandar... Sí, sí. Este... Si te fijas, por ejemplo, en mis redes, mucho es reposteo. Si me etiquetan, pues reposteo, o cosas de mis hijos, o de las películas que he hecho, la música y demás. Pero, 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 no, no... O sea, de verdad, nos cuesta trabajo sentarnos. Y es más, cuando vamos a ensayar, que es cuando estamos juntos, este... De pronto se nos olvida, uy, el saludo a tal estación, o este... Recordar que vamos a tocar en tal lado. Se nos olvida, porque en realidad no es una prioridad. Que bueno, tal vez no está tan bien, porque, pues, sí, ese es el medio. Pero bueno, así somos. Y lo importante más bien es que estemos concentrados en lo que importa, que es la música, ¿no? Justo el otro día vinieron aquí los División Minúscula, y este Kiko Blake me dijo algo muy caro, que sí me dejó pensando. De hecho, hasta lo anoté en mi libro. Dijo, las bandas tienen que entender que hacer música no es hacer contenido, güey. Exacto. Pues es una línea bien... O sea, las rolas no es... Una buena frase y sí, cierto. Sí, güey. No, este... Sí, 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 la... Y por lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a sacar un tercer sencillo acompañado de un álbum. O sea, según las nuevas tendencias... Van en contra ustedes, güey. Nos pudimos saber yendo sencillo por sencillo, ¿no? No, porque creemos en el discurso que representa un álbum, que básicamente es una etapa grupal y una etapa personal también, ¿no? Entonces, yo no sé, no me causaría el mismo impacto seguir lanzando canciones que tal vez ya después ya no reflejen mi realidad, ¿no? O no sé, ¿no? Y me gusta encapsularlas. Y es que la satisfacción que te va a dar entregar un álbum completo ya así con su arte y todo, pues nunca te la va del contenido. O sea, haciendo contenido, aunque se vuelva viral o lo que sea, es tan fugaz que se te va rápido. Pero el sabor de un álbum, pues te puede durar como un año, dos años, tres. Y ya cuando ves a la gente cantando las rolas, se vuelve así como electricidad, ¿no? O sea, ese es el combustible que nos mantiene aquí, ¿no? Haciendo las cosas con cariño. Y ya cuando ves a la gente cantando. Y ya cuando ves a la gente cantando.